Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy no les traigo ningún juego en realidad, pero les quiero contar que me voy del canal por dos semanas, solo dos semanas, no se preocupen, después vamos a volver a jugar muchísimos juegos más o con mucho más tiempo también disponible. Les cuento que me voy de vacaciones y voy a hacer un viaje, entonces no voy a poder estar grabando cosas para subir al canal, seguramente deje algo previo grabado, pero nada, en el momento si sale alguna actualización, alguna pista, algún nuevo evento sobre Magic Kingdom por ejemplo, no les voy a poder estar anunciando porque bueno, no voy a poder grabar en el momento, si puedo voy a dejar algunas cositas programadas para subir como les decía, pero en realidad no voy a estar muy disponible, ustedes si quieren déjenme en comentarios y ya saben que bueno, cuando puedan yo les voy a estar contestando, lo mismo para las demás redes sociales que ustedes siempre me están mandando mensajes por Facebook o por Instagram, aunque seguramente en Instagram me van a dar más seguido porque ahí sí me gusta subir alguna foto o historia porque es como mucho más rápido, ¿no? entonces bueno, cuando esté de viaje voy a estar subiendo cosas seguramente, así que cualquier cosa me pueden escribir por ahí, yo voy a estar contestando mensajes en cualquier tiempito libre que tenga o si sale alguna pista o alguna noticia sobre las nuevas actualizaciones, seguro por ahí lo voy a estar mostrando porque es muy rápido de subir, pero no voy a poder grabar los videos. Bueno, entonces ya saben, no me voy a ir del todo de YouTube por suerte, es solo un tiempito, dos semanas, igual estas últimas semanas estuve subiendo muy poco porque justamente estaba preparando muchas cosas para este viaje, entonces planificando y no tuve mucho tiempo de subir videos, pero no quería dejar atrás nada sobre la actualización de Ariel y de la sirenita, entonces bueno, ahora sí me estoy poniendo al día, aunque ya no les voy a poder mostrar el resumen final del evento de la sirenita porque ya terminan estos días que yo justo me voy, pero bueno, completamos el evento, solo nos falta conseguir el disfraz, ojalá lo pueda conseguir, les voy a estar mostrando por Instagram si lo tenemos o no y también quiero saber ustedes cómo les fue. Bueno, entonces por acá me despido, recuerden que si subo algo en estas dos semanas va a ser algo grabado, voy a tratar de estar contestándoles, si no es por acá es por mis redes sociales que se las dejo por allí en la descripción y si les da curiosidad por dónde voy a andar en mi viaje, lo van a poder ver en Instagram, voy a estar subiendo algunas cosas como les decía, pero les voy a dejar una pista y uno de los lugares tiene relación con, ya saben, con Disney. Bueno, espero que en estas dos semanas no empiece ningún evento, que nos den un tiempo libre, solo que nos dejen alguna pista y si no, que sea una actualización sobre la historia principal, así no me pierdo de nada y vuelvo a tratar de jugar cada vez que pueda, un poquito aunque sea. Bueno, y ahora sí me despido de todos ustedes hasta entre dos semanas que nos volvemos a ver en vivo y a grabar. Bueno, entonces espero verlos en un próximo episodio. ¡Chao!